El ministro de Seguridad Pública Jorge Torres y su homólogo de Panamá Juan Manuel Pino se encontraron en la frontera sur del país con el propósito de analizar temas de interés en materia de seguridad entre ambos países. Como parte de las alianzas entre las autoridades nacionales y las panameñas, se logró disminuir el robo de contenedores en el transporte de Costa Rica hacia Panamá, que en el último mes pasó de 15 casos reportados a solo dos, con la recuperación de la mercancía sustraída. Los casos a dos y que la mercancía ha sido recuperada. Esperamos hacer una operación conjunta en la frontera para seguir causando este impacto, devolverle la tranquilidad a todos los transeúntes de ambos países a través de nuestra línea fronteriza. Esa es la intención. Como resultado de esos esfuerzos coordinados, se logró poner bajo resguardo a una niña panameña, quien se presume sería víctima del delito de trata de personas por parte de un costarricense en territorio nacional. En una operación conjunta coordinada con la Policía de Panamá y la Fiscalía Adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, se efectuó un allanamiento en Punta Burica, en Golfito, logrando la detención de un hombre costarricense de apellido al pizar, por el delito de trata de personas con fines de servidumbre contra una menor de edad. La acción efectuada por la Policía Profesional de Migración, Policía de Fronteras y el Servicio de Vigilancia Aérea. En el allanamiento se ubicó ropa, pertenencias de la víctima, así como dos armas de fuego. Hicimos un recorrido aéreo por el lado fronterizo sur, entre Panamá y Costa Rica, Punta Burica. Nos acompañó también los directores de Policía, el director del Senan, el subdirector de Senafron, donde evaluamos toda esa vulnerabilidad que tiene nuestra frontera en común, de la cual le vamos a tomar acciones para robustecer, hacerla más operativa entre ambos países, ya que la colaboración que existe en materia de seguridad entre ambos países es excepcional y es reconocida internacionalmente, y lo digo por esos resultados en común que tenemos. El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Golfito por el delito de trata de personas. La menor se mantiene bajo custodia de las autoridades panameñas.